Hola amigos, ahorita vamos a hacer una pintura con puros colores primarios, elaborado con el dedo y la uña Bueno, aquí vamos a presentar los colores, tenemos amarillo, azul y rojo, ok? Ahorita estoy usando la marca ATL Son colores primarios, más blanco titanium y negro marfil, ok? Es amarillo claro, azul ceruleo y rojo ATL, ok, comenzamos Ok, nuestro diluyente es un poco de aceite de linaza, ok? Blanco titanium Ok, azul ceruleo Un poco de amarillo Vamos a hacer un pequeño atardecer Con el naranja Un poco de rojo Un poco de violeta Y combinamos rojo con azul, nos hace violeta Un poco de violeta Un poco de arbozo Ok, borrillo Ok, borrillo Un poco de arbusto Esta es una toallita húmeda Como para bebés Baby waves Vamos a poner un poquito también aquí Ok Aquí está Ok, vamos a poner un poco de aceite de linaza Azul ceruleo Ok 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 Tama 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 Estapa Tama Tama oye 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 blanco vamos a hacer la arena de la arena el reflejo este es el oleaje este es el oleaje vamos a usar los arbustos vamos a usar los arbustos pequeños arbustos gracias 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 y por eso está de color El piquito Y ahora nomas vamos a limpiar los bordes Dar la firma poderosa Y limpiamos los bordes Y ya está terminada la pintura Vamos a verla más de cerca Aquí todo elaborado con el dedo y la uña Con puros colores primarios Pues bueno, eso es todo amigos Gracias